Qué bruto, mira, ve negro lo que se viene la lluvia con toda su abuela Ya estará metiendo su ropa, di, después no vaya a resultar tu calzoncillo, tu bombache en el techo de la bechia Lázale, ñañito, ya, párate bien, ya vuelta te vas a caer, tan chepleco ya pues estás De este lado al otro lado, mi piuchito se ha ido volando, le he querido agarrar pero no he podido, entre las hojas secas casi se ha metido El ñaño, bien chambonazo según él, están soleando, dice, total de una piscina, no me está jalando, total es masajua, sí El día pues que te animas a venir pedirme la mano, vas a comer puro pescado fresco, nada que salado y con plátano todavía Porque acá en la selva se come todo con plátano, por favor ñaños y ñañas, ah Ñañitos, y por aquí pues les vengo a presentar el famoso shimbillo Como ustedes saben que yo pues soy de Yurimaguas Loreto, la perla del huayaga, del caserío primavera bajo huayaga Y en mi comunidad, a este lo llamamos shimbillo, en tu país, en tu comunidad, en tu caserío, en tu pueblo No sé cómo lo deben llamar, a ver, dejen acá en los comentarios cómo lo dicen, pero por favor no se choven Ñañitos, en la selva hay un monito que nosotros le decimos pichico, al pichico lo que le encanta el shimbillo Qué delicioso becho, esto es un plato selvático Su arroz, su pescadito frito y su inguiri, su frejol Ajá, y no me vengas a decir, no me vengas a hacer la chambón, el chambón ya Porque a un buen loretano, a una buena loretana, a un buen selvático, a una buena selvática Nunca le debo faltar su inguiri, es infaltable, porque en la selva todo se come con inguiri, me refiero a las comidas, pues A este botecito lo que están viendo acá, a eso lo decimos peque, peque Si acuerdan que les muestro en los videos siempre, a ese día les decimos peque, peque, cho Y por aquí les voy a mostrar el tronco de la cocona, o sea la planta, pues Nosotros a la cocona la utilizamos en ensalada y también en refresco Esto se llama cocona Y en la selva también pues hay hermosas flores como yo Bellísima, la naturaleza en la selva es inexplicable Yo de verdad te voy a decir así Porque hay una variedad de animales, de plantas, de todo, no más Y esa plantita lo que están viendo aquí es una planta medicinal de nuestra bella selva La famosa malva Ya les voy a hacer un video para qué sirve, ya cho Hay platanito verde maduro Hay platanito verde maduro Y por qué lloras charapita, por qué lloras charapita Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto Y no te hagas la loquita, no te hagas la loquita No lloras por tu marido, lloras por tu platanito Hay platanito verde maduro Por acá los deliciosos pescados fresquesitos Nada que guardado, nada que congelado, todo fresco Para que hagas tu chilicano, tu sudado, tu timbuchi, tu patarachica Para que hagas tu chilicano de cara, chama, ñaño, ñaña Ven y lleva ya, no estás comiendo pollo y inflar todos los días, hazte combinar Y mira, ve hecho pescado bien fresquito Echó su huasaco, su macana, su padre Para que hagas un delicioso chilicano Y comes con tu inguiri Con su ajicharapita y su juariña Ay no, mala yo Cuida para caer tu yuyo, ñaña Por si cada tiempo no me eches la culpa, por favor Y acá pues mis ñañas se fueron de pesca En más, nada lo que sea Pero poquito y a vuelta para todos ustedes A Juasi también Y así se prepara la famosa patarachica Mira ve, en hoja de bijao Hay sus hoguitas de plátano, de machica de plátano Ahí están haciendo su patarachica de balde Cholo que es una ricura, ñaños y ñañas En la selva todo es rico Y por acá les presento a la carachama Ñañitos, ñañitas Muchas gracias por compartir los videos Por dejar su comentario Por dar like, voy a decir Le mando un beso con sabor a Caimito Y un abrazo de pelejo Y por favor no estén buscando lío en los comentarios Porque esos son bien líos Y ellos conozco ya A veces yo me da ganas de ir Xanguiarles leyendo sus comentarios Échales a hipocunucho Así es mochaco en su huyo Esas guambras Que están buscando líos No quiero enojar Un beso de Caimito Le mando y un abrazo de pelejo ¡Gracias!